Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Controlo Social, a quien se le sigue un proceso de juicio político por las presuntas irregularidades en la obtención de su carnet de discapacidad, ya tiene fecha para su comparecencia. Según el cronograma para la sustanciación, el interpelado deberá acudir a la Comisión de Fiscalización de la Legislatura este 29 de septiembre. Voy a pedir también comedidamente de que se notifique al interpelante con el cronograma de acuerdo también a la fecha que está establecida ahí, la hora le confirmaré. En la sesión donde se aprobó este cronograma participó Henry Cronfle, ponente del juicio político a Cruz. Este explicó las causales por las que se pide la censura y destitución del funcionario. Lo primero, los hechos concernientes, por supuesto, a la presunta obtención irregular del carnet de discapacidad. Lo segundo, a la presentación de supuestos documentos falsos para el concurso de oposición y mérito. Y el tercer punto son los hechos concernientes a la indebida arrogación de funciones. Dentro del cronograma, el asambleísta Marcelo Zimbaña creyó conveniente que las pruebas de oficio sean solicitadas a las instituciones pertinentes antes del 23 de septiembre, plazo previsto en el cronograma para el efecto. Podríamos ya adelantar solicitando las pruebas de oficio al Ministerio de Salud, al director de la Agencia Nacional de Tránsito y demás funcionarios que tengan competencia específicamente con este aspecto de irregularidad que se le ha detectado. En esta sesión donde se definió el cronograma del proceso de juicio político de Cristian Cruz, también se aprobó la resolución emocionada por el legislador Denise Marín, en donde se insta al Consejo de Administración Legislativa remitir de inmediato las solicitudes de juicio político que ya han sido calificadas, entre ellas aquellas en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno. Informó Javier Rosero.